Son 25 profesores que han quedado sin fuente de ingresos al ser despedidos de su puesto de trabajo en Infocal. Indican que de manera arbitraria habrían prescindido de sus servicios sin reconocerles sus derechos por más de 20 a 30 años de trabajo. Desconsolados piden ayuda a las autoridades para que se acabe esta injusticia. Pero por ese delito hemos cometido solamente. ¿Cuántos trabajadores fueron despedidos? 25 trabajadores. No estamos despedidos, según dijeron que no estamos despedidos, solamente que no nos volvieron a contratar, solamente... ¿Sin derecho a ningún beneficio social? Sin derecho a nada, sin derecho a nada nos han... Nosotros somos personas, tenemos dignidad también, nosotros tenemos dignidad y no puede ser que nos saquen así. Contratos a plazo fijo, con carácter de contrato a plazo fijo, pero según ellos dicen que teníamos contratos por temporada, pero eso no es posible compañeros, porque los contratos por temporada solamente los zafreros, los algodoneros tienen, pero nosotros cumplimos un programa académico año tras año compañeros. ¿Todos son profesores? Todos somos docentes y los docentes, los 25 docentes estamos fuera. La representante de derechos humanos en Santa Cruz mostró su respaldo total a los profesores, pidiendo que las autoridades correspondientes, como la dirección de trabajo, pongan sus buenos oficios para solucionar el problema, ya que esto sería una violación a los derechos del trabajador. Muchos sindicatos que están quedando sin fuente laboral y él no ha hecho nada hasta ahora, se ríe, parece que está nomás en otras cosas. Aquí yo le he dicho a él de que por favor respeta a la institución, a la institucionalidad, pero no ha respetado. Yo pido a los trabajadores que han quedado sin fuente laboral, los sindicatos que todavía me llevan, que se pronuncien, que después de este festejo que van a tener, que si van a tener, el martes se levanten, porque ya esto es insoportable. Los profesores anunciaron radicalizar sus medidas y no son escuchados, iniciando con protestas constantes, ya que con este problema no tienen como sustentar a sus familias. Gracias.